Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizás no esperes Doloroso tal vez Escúchame Que aunque me duele el alma Yo necesito abrarte Y así lo haré Nosotros Te fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Yo te juro que te adoro En nombre de ese amor Y por tu bien Te digo adiós No es falta de cariño No es falta de cariño No es falta de cariño Que nos queremos No es falta de cariño No es falta de cariño Yo soy carabalí, negro de nación Sin la libertad no puedo vivir Donde le acaba con mi corazón Siempre maltratado, vuelvo conmigo Mundele, Kumball, Yotin Siempre yo fui captivo A mí me gusta la rumba de Lle Siempre yo fui maltratado Y en Menecaparo, vuelvo conmigo Arsenio Menecaparo 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 ¡Solta! 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 La Cicerosa La Lágua La Lágua